La Asociación de Madres y Padres de Alumnos García Lorca del Colegio Maestros Rojas de Nerva entregará el próximo jueves en la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva alrededor de 6.000 firmas para que se implante en el Colegio de la Localidad Minera un aula de educación especial. Y lo harán a pesar de que en reunión telemática mantenida ayer tarde con la delegada Estela Villalba, ésta volviera a insistir en que la localidad vecina de Minas de Río Tinto ya dispone de un aula de esas características donde poder atender al niño nervense con trastornautista, cuya familia ya advirtió de las consecuencias negativas que para el desarrollo del alumno tendría ese traslado. Por espacio de hora y media estuvieron ayer tarde debatiendo telemáticamente sobre este asunto y otros ante importancia para el Colegio de Nerva, la delegada territorial Estela Villalba, acompañada por varios técnicos de su delegación, y la presidenta y vicepresidenta de Lampa García Lorca, Ana Belén Canelada e Isabel Lancha, respectivamente. Mientras, en el patio del colegio se concentraban decenas de personas para apoyar a Lampa en su demanda del aula de educación especial y a la familia del niño autista que tramitó una queja al defensor del pueblo andaluz en ese sentido. Al término de la reunión, las representantes de las madres y padres de alumnos del Colegio Nervense no pudieron ocultar su frustración. Bueno, pues estamos en el Colegio Maestro Rojas con la vicepresidenta de Lampa García Lorca y todo esto que ven ustedes en la mano de Ana Belén, pues son las firmas que han recogido durante los últimos días. Ahora nos confirmará, creo que alrededor de 6.000 que van a hacer llegar a la delegación de educación para pedir un aula de educación específica. Y previamente han mantenido una reunión telemática con la delegada de la que ahora nos contarán qué tal ha ido. Pero comencemos con esto. Ana Belén, alrededor de 6.000 firmas nos decíais que vais a entregar. 6.000 firmas ya teníamos contabilizadas esta mañana. Esta tarde también hemos recibido unos cientos más, no sé exactamente, porque ya te digo, nos los han hecho llegar aquí al colegio. Hay muchas más de 6.000 firmas, sí. No solamente de Nerva, me imagino que de otros pueblos también. De toda la provincia y bueno, de toda Andalucía, incluso de otras partes de España, porque nos las han hecho llegar a través de correos y demás bien. Entonces, ¿satisfechas por cómo ha ido la...? Totalmente, totalmente, sí. La gente se ha volcado con este caso y, de hecho, aquí está la prueba, vamos. Lo que yo no sé si estáis igual de satisfechas con la reunión que habéis mantenido telemáticamente con la delegada, Isa. ¿Qué nos podéis contar? Porque de reloj os habéis llevado ahí horas y media hablando con, me imagino, de la delegada y me imagino que habrán estado técnicos también de la delegación, ¿no? ¿Qué nos podéis contar? Sí, bueno, de la reunión en sí, pues no salimos todos los satisfechas que deberíamos, porque aparte del tema del aula de educación especial, llevábamos otros temas en materia de infraestructuras prioritarias para el colegio, como es el toldaje del patio delantero, el cambio de la cardera, climatizar lo que son las aulas de primaria, el arreglo del patio trasero, en fin, llevábamos muchas demandas, que llevamos ya tres años peleando para que vengan y se hagan realidad en el Maestro Roja. Desgraciadamente, pues no tenemos un sí rotundo a ninguna de ellas, con lo cual es bastante frustrante, pues, contarte que la Administración, pues, siempre recurre a la falta de recursos o a la falta, o a los niveles de prioridades para dejar siempre, pues, a un colegio de pueblo, porque somos un colegio de pueblo en una zona rural, sin los recursos prioritarios. Nos tienen en consideración, porque de hecho es cierto que han venido técnicos de la PAE, de la agencia, han visto todas las necesidades, las han corroborado los técnicos con informes, las tienen encima de la mesa, pero nos acaban de dar ese pasito hacia adelante, que es poner el dinero y ejecutar las obras. Entonces, pues, al final, pues, te queda, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que seamos los primeros de la lista? Bueno, y así, de claro, se lo hemos dicho tanto a los técnicos como a la delegada de Educación. Y después, respecto al tema del aula específica de Educación Especial, pues, tres cuartos de lo mismo. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, que era la cerrazón de una administración pública, pero, bueno, lo hemos estado batallando y lo vamos a seguir batallando. Está claro que hay un recurso disponible muy cercano, que es en el Colegio de Minas de Río Tinto, pero también lo que es más claro aún es que los niños que tienen TEA, que están en el entorno autista, por sus características, necesitan darle una vuelta de tuerca a esos recursos que existen y adaptarlos para que puedan recibir la mejor educación posible dentro de su entorno social. Que es que ese matiz es el que nos hemos estado batallando durante hora y media con la delegada. No entienden las peculiaridades de estos casos concretos con autismo. Exactamente. Engloban a todos los niños con necesidades en la misma bolsa y tratan a todos los niños de la misma manera a la hora de darles esa asistencia. Y realmente es un recurso que les está perjudicando. ¿No hay alternativa posible? ¿No habéis planteado...? Se lo hemos planteado, pero se cierran y ellos dicen que se cierran, que nos cerramos nosotros, nosotros decimos que se cierran. Claro, porque nosotros le hemos planteado, ellos plantean que le ponen a las familias que van a salir del maestro Rojo hacia Retinto todos los recursos disponibles en cuanto a transporte, en cuanto a monitores, en cuanto a acompañamiento. Y nosotros se lo hemos planteado a la inversa, que esos recursos que van a invertir ahí lo inviertan en contratar un maestro de educación especial y si hace falta algún PETI más o algún monitor más. Porque si es cuestión de recursos, pues vamos a ver de qué manera se pueden adaptar y emplear esos recursos en el beneficio de los niños de educación especial. La Administración sigue diciendo que los recursos que están disponibles no es solo para casos específicos, sino que es para dar, valga la redundancia, el mejor servicio educativo a un entorno. Entonces, ahí hemos estado batallando y yo espero que… Porque, evidentemente, desde el ámparo no vamos a quedar paradas aquí, sino que vamos a seguir porque la vía del defenso del pueblo que ha abierto una de las familias sigue abierta, por ahí se va a batallar. Nosotros, como AMPA, a través de la Federación también vamos a seguir batallando. Entonces, digamos que esta ha sido una primera batalla, bueno, una primera no, porque la primera fue el año pasado, una segunda batalla, pero que la guerra vamos a plantarla. Porque, evidentemente, lo que queremos es que el maestro Roja tenga su aula de educación especial y que realmente la educación sea inclusiva en los entornos sociales. Que deben mover ese presupuesto que tienen y que lo amplíen. Si el problema es el presupuesto que no da para todos los centros que lo necesitan, pues ellos como políticos, la delegada tendrá que trasladar a la consejería, a la consejería a gobierno central, lo que sea, pero que lleguen más partidas. Ella nos dice que las partidas presupuestarias que llegan para educación especial son muchísimas, han aumentado en el presupuesto casi que al doble, pues si con el doble no tenemos suficiente, tendrá que aumentar el triple o lo que sea necesario. Y aparte yo creo también que partimos de un sistema educativo y de una concepción de lo que es la educación inclusiva diferente. La Administración lo ve como poner un recurso para un entorno y nosotros como padres y madres lo que queremos es no un entorno, sino que la educación se dé en el entorno del niño o de los niños, porque es muy diferente cambiar todo el entorno social, familiar de un niño, cambiarlo por completo, que tenga la mejor educación inclusiva dentro de ese entorno. No tiene nada que ver, y más en los casos de educación especial, de entornos autistas, como son los de los que estamos hablando. Entonces, la pelea la vamos a seguir dando. Bueno, yo quería aprovechar esta ocasión para agradecer todo el apoyo del pueblo de Nerva, de la comarca entera que estamos recibiendo en forma de firma, pero también en forma de los vídeos que tenemos. Nos están llegando vídeos para seguir, que vamos a hacer un tercero, un cuarto, porque evidentemente vamos a dar la batalla hasta que podamos, porque creemos que es justo y es necesario que haya un aula de educación especial en este centro. Por su parte, Paqui Torrado, la madre del niño con trastorno autista, que también agradece las innumerables muestras de apoyo recibidas desde que se hizo pública su situación, tampoco ha podido ocultar su decepción cuando las representantes de la AMPA le trasladaron la respuesta de la delegada territorial, aunque confían en la vía abierta por el defensor del pueblo andaluz después de aceptar a trámite su queja. El primer impacto fue frustrante porque sigue insistiendo en que el Colegio Maestro Rojas no necesita un aula especial y bueno, de ahí no sale sin mirar el historial médico que tiene el niño, lo que le repercute, solo ven que Retinto es una buena acción y bueno, muy frustrante, pero voy a seguir luchando, esto me ha dado todavía más fuerza para seguir luchando por algo, por un derecho que creo que tienen todos los niños con necesidades especiales, no solo el mío y voy a seguir luchando, lo que haga falta y a donde tenga que ir, por un derecho que creo que tiene. No creo que sea la respuesta más idónea para, según qué niño, porque no podemos globalizar todos los niños iguales, el mío, esto le repercute y vuelvo a insistir, y mucho, y mucho en su salud, entonces no lo veo justo ni necesario y bueno, entiendo la postura de la delegada, pero creo que del todo ella no lo entiende, del todo, del todo, se le escapa algo y creo que lo que se le escapa es ver cada niño, cada necesidad, que todos no van en el mismo saco. Lo que sí os reconforta, o os debe de reconfortar, es la respuesta tan masiva, unánime, de apoyo que os han tributado las familias, tanto en Nerva como fuera. Eso es lo que más, vamos, no tenemos palabras para agradecer todo el apoyo que tenemos, no solo de Nerva, sino de la cuenca minera, ayuntamientos, o sea, es masivo, masivo, el apoyo y que están dispuestos a luchar con nosotros, ninguno se va a quedar para atrás, van a seguir apoyándonos en algo que creemos que es justo y necesario, que es que un aula especial debería de ser obligatoria, no solo en Nerva para que recoja más niños, en Retinto para que recoja más niños, sino en todos los colegios, es que A, B y C debería de estar en todos los colegios públicos, en todos. No habría que hacer esto para reivindicar un derecho que tiene un menor. Y ya está. Y tenéis ahí pendiente, os ha abierto la posibilidad, la vía, al ajustar a trámite, vuestra que es al defensor del pueblo. ¿Tenéis puestas esperanzas en esa vía? Sí, claro, de hecho ya nos ha contestado que lo va a estudiar el caso muy detalladamente y pronto, en breve, tendremos noticias, supongo que llamará la Administración y en breve nos dijo que es un derecho, o sea, que ellos lo ven como un derecho, que tiene que estar un niño de seis años, no puede estar todos los días en la carretera. No lo veo justo. Y esperando la respuesta del defensor del pueblo, que no creo que tarde mucho. Bueno, no cesareis en vuestro empeño, ¿no? No, para nada. Seguiremos luchando. Y solo le hago llegar que lo estudie, por lo menos que lo estudie, que no sean tantas antes con un no, que estudie cada caso de cada niño, que no todos los niños van en el mismo saco, no todos reaccionan igual, no todos. El mío no reacciona, igual que otro que se vaya a hacer de amigos, sí, se hará, se hará en esa clase, claro que se hará, seguramente, le costará cuatro años, como le ha costado aquí, pero, y cuando esté aquí, cuando salga al parque, cuando vea a los niños del colegio, a sus compañeros, ya no lo van a conocer, y eso le va a perjudicar mucho, mucho. Solo le pido que lo estudie, que lo estudie, que no meta a todos en un saco, y ya está, seguiremos luchando, no hay más. La iniciativa emprendida hace unas semanas se pretende concienciar a todos de la necesidad imperiosa de contar en el Centro Educativo Nervense de profesionales cualificados que puedan atender al alumnado matriculado con determinadas especificaciones, así como al resto de alumnos que precisen de una atención mayor con apoyos en periodos determinados. En Nerva, todos están convencidos que la llegada de este aula de educación especial redundará en la mejora de la calidad educativa de todo el centro, ya que tanto el profesorado como el personal de apoyo que estén al frente de la misma, como los recursos derivados de su implantación, también estarán al servicio de las necesidades del resto de niños del colegio.